BNC Productions Soy la fuerza mas fuerte del mundo, contigo solo me basta ganarte Un segundo, tu golpes, tu esquivo, ha sido tu final para acabar contigo Te odio asi no mas, te quedo fuerte en poder ganar con una mano Pero para mi solo vas a cazar Solamente practico para calentar mi quinta vez se alimenta y soy de A4T Y... Ahora que me apretó, soy Beast de Dragon Ball Digo, ahora que tengo la casa de la boca O eres tu, la basada de discusión de Vegetto Me aprezo, me aprezo una mano, contigo no eres fuerte Y tampoco... El maricón Me aprezo una especie sin tu La verdad es que le pones todo a mi don Y le alteraste... Un punch Es que te hagas todo El dolor... El dolor... Un día te famo así Seguro esta fama... Cuando estuvo con mi guita humana Sufrir... Un amigo vive para ver esto Luego muere distante por un golpe Luego un humano ¡Ahora morirás! Vas a ver si va a ver que es mi gran... ¡JAMEJAMEJA! ¡Eso me parece estúpido! Soy rápido hacia... El objetivo... BMC Production Está comenzando... La batalla... De estos grandes... Ídolos... Esta vaquina cada uno... No hay una... Regla... Veremos la batalla definitiva... De Vegetto vs. Saitama... Estaba con un grupo... Si, ent Charme para ver... Si, entende la batalla... Si... Se, entende la batalla... Estaba con un producto... Es un 안�MC... Es un agente... No hay una... Es un abuel! Entonces le deseen...